Saludos, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Redacción Deportes de este miércoles 29 de mayo. Comenzamos hablando de fútbol, el Algeciras vuelve a los entrenamientos pensando en el partido de vuelta del próximo domingo ante el Hospitalet. Los de Emilio Fajardo, que llevan una renta mínima, han querido huir desde la finalización del choque del pasado domingo de todo tipo de euforias, ya que consideran que a pesar de ser un buen resultado, el 1-0 cosechado no es definitivo. Por tanto, máxima intensidad de los entrenamientos antes de partir el próximo viernes, por la noche, hacia tierras catalanas. Por su parte, el centro de sports de Hospitalet quiere devolver el golpe anímico al Algeciras Club de Fútbol con un ambiente similar al que se vivió en el nuevo mirador. Los de Llobregat han puesto en marcha la operación remontada con acceso gratis para sus socios y abonados en el duelo de vuelta. El conjunto catalán ha fijado un precio de 12 euros para la entrada general. Eso es a lo que se refiere al primer equipo. Mañana, por cierto, rueda de prensa del entrenador de Emilio Fajardo con la última hora de la plantilla y de ese partido de vuelta del próximo domingo en Hospitalet. Y hablamos de la base porque con el partido del Juvenil B de este pasado fin de semana se ha puesto fin a la temporada de la cantera algecirista. Ha sido un año ilusionante, un reto complicado que los filiales han superado con buena nota. El reto se ha logrado. Todos los equipos han logrado la permanencia en general con bastante holgura, salvo el KDTA que tuvo que esperar a la última jornada, pero que finalmente logró la salvación en un grupo verdaderamente complicado. El Algeciras B terminó octavo. Tras un año de altibajos, el cuadro Eto Balí aseguró la permanencia con bastante anticipación y vivió un final de temporada tranquilo. El Juvenil A se ha sentado en la Liga Nacional ocupando la séptima plaza. Otra vez volvió a quedarse a las puertas de las plazas de ascenso, aunque las opciones de alcanzarlo se perdieron tras un par de partidos sin suerte en casa. El Juvenil B ha hecho un año espectacular. Un equipo debutante que se ha mantenido todo el curso en las posiciones de privilegio. En un grupo en el que solo el campeón se ve premiado con el ascenso, los de Pablo Sánchez se han visto superados solamente por un balón de Cádiz inalcanzable. El KDTA consiguió la permanencia en la última jornada, quedando en decimosegundo lugar. Ha sido un camino empinado, pedregoso y lleno de obstáculos, pero la plantilla ha sabido conservar la esperanza hasta el final y lo ha conseguido. Y por último, el KDTV debutaba en Segunda Andaluza y consiguió ser décimo, logrando así una permanencia holgada. A pesar de su juventud, el conjunto entrenado por Javi Gómez se adaptó a la categoría poco a poco y acabó el curso en muy buena forma. Y la prestigiosa página de la organización Eurobasket ha designado al jugador de Nerdring Udea, Andrew Kelly, como mejor jugador de este año en la Liga EVA. Evidentemente, Andrew Kelly se integra también en el quinteto ideal de la Liga EVA en 2019, como mejor atacante del año. Asimismo, el alero es también, a juicio de la prestigiosa web, el mejor jugador extranjero que ha militado en la Liga EVA. Y junto a Andrew Kelly, el quinteto ideal para Eurobasket, lo ha integrado un jugador de estudiantes, otro de Ponferrada, otro de Tarragona y uno último de Chantada. Y por otra parte, el alcalde en funciones, José Ignacio Landaluce, presidió ayer por la tarde en el Estadio Municipal Nuevo Mirador el acto de clausura de la temporada de la Escuela Municipal de Fútbol que el Ayuntamiento de Algeciras ha venido desarrollando a lo largo del curso. Junto al primer edil ha estado presente el teniente alcalde delegado de Deportes en funciones, Francisco Javier Rodríguez Ross, además del director de la Escuela Municipal de Fútbol, Antonio Caña. En este acto, los 300 niños que han participado en el presente curso con edades comprendidas entre 4 y 12 años y pertenecientes a las categorías Bebé, Prebenjamín, Benjamín y Alevín han recibido una medalla y un diploma acreditativo convirtiéndose la tarde en una gran fiesta del fútbol ya que durante unos minutos han tenido oportunidad de jugar sobre el césped del Estadio Municipal. La Andalucía ha destacado la apuesta del equipo de gobierno municipal por el deporte base en Algeciras que suma actualmente 200 escuelas deportivas entre todas las disciplinas con más de 4.000 niños tomando parte en ellas. Son 300 niños en la escuela de fútbol pero en total tenemos 200 escuelas de deporte a nivel de ayuntamiento y más de 4.000 niños participando es decir, que son cifras muy importantes el deporte base es muy importante es importante el deporte de edite y bueno, estamos muy contentos cómo va el baloncesto, cómo va el balonmano estoy seguro que este fin de semana en Algeciras nos da otra alegría pero ellos son la base es la educación es al final actitudes y después el trabajar en equipo la superación, la disciplina como bien decía el alcalde son 300 niños en la escuela municipal de fútbol y es una muestra más que bueno, que apostamos por el deporte aportamos por el deporte desde los más pequeños desde la escuela bebé y por supuesto no solo en el fútbol sino en todas las modalidades deportivas como ya ha dicho el alcalde son más de 200 escuelas 4.000 niños los que movemos a través de escuelas municipales y es una manera también de demostrar que nos importa el deporte de la ciudad y que vamos a seguir apostando por ello nosotros trabajamos incluso ahora se les dice que quien quiera seguir y que siga no se les obliga a nada y se abren las inscripciones ya en junio el que quiera se apunta y el que quiera se vaya a otro equipo y disfruten de otro equipo y dentro de los que trabajan con nosotros pues bueno nosotros tratamos de que lo pasen bien de que jueguen todos dividir los tiempos sean mejores, sean peores que se divierten y que lo pasen lo mejor posible y cambiamos de deporte el próximo sábado 1 de junio a partir de las 9 de la mañana tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Algeciras el octavo torneo de gimnasia rítmica del Colegio Puerto Blanco el pabellón cubierto doctor Juan Carlos Mateo abrirá sus puertas a las 9 para la recepción de los cientos de participantes procedentes de los seis clubes de la comarca se darán cita un total de 250 gimnastas pertenecientes a los seis clubes del campo de Gibraltar Tesorillo, Gibraltar Caiclub de la Línea La Línea, Puerto Blanco Caiclub de Algeciras participarán en diferentes modalidades y categorías desde los tres años a los 19 años la organización del torneo ha contado con la colaboración y patrocinio de varias empresas de la comarca la competición estará dividida en dos turnos el primero para los conjuntos que tendrá su entrega de medallas a las 12 horas aproximadamente y a continuación un segundo turno para las gimnastas que actúen en dúos e individuales que tendrán la entrega de medallas a partir de la una y media de la tarde en esta octava edición el colegio Puerto Blanco siga apostando por el fomento del deporte con 200 gimnastas escolares será una jornada de convivencia y deportividad tanto para las participantes como para las familias y por último la delegación de deportes que dirige el teniente de alcalde en funciones Javier Rodríguez Ross está ultimando la homologación de los espacios de competición de las pistas de aletismo Enrique Talavera tras la renovación del tartán y otras mejoras que ha llevado a cabo el ayuntamiento de Algeciras Rodríguez Ross ha explicado que tras la visita e inspección realizadas por la comisión de científicos e instalaciones atléticas del comité nacional de jueces de la Real Federación Española de Atletismo el pasado 25 de abril esta ha certificado a fecha de 27 de mayo la idoneidad del tartán y las superficies y señalizaciones de pruebas como salto de longitud y de altura o lanzamiento de javelina y peso de esta forma la única necesidad detectada por la federación es pintar una línea en la calle 6 del tartán para la salida de la prueba de 300 metros lisos requerimiento que será ejecutado a la mayor brevedad posible a fin de contar con la homologación en un corto espacio de tiempo el teniente alcalde en funciones ha señalado la importancia de esta homologación para poder traer hasta Algeciras competiciones oficiales de las distintas categorías y modalidades de atletismo tal y como ya se hace en otros deportes como el balonmano la natación o el waterpolo y ahora sí con esta noticia ponemos el punto y final volvemos mañana como siempre a la misma hora aquí en redacción deportes que pasen una muy buena noche y hasta mañana ¡Gracias!